En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, reflexionamos sobre la importancia de su bienestar físico, mental y emocional. Entre los principales problemas que afectan la salud de las mujeres se encuentran los asociados a la salud reproductiva, que incluyen temas como la planificación familiar, la salud materna y las enfermedades de transmisión sexual. El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son los más comunes entre las mujeres. Los estudios de mamografía y papá Nicolau pueden ayudar a una detección temprana de estos. La salud mental es muy importante, romper con el estigma y fomentar el acceso al tratamiento y al apoyo a las mujeres. Y las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en las mujeres, por lo tanto su prevención en el control de los factores de riesgo como la hipertensión y el colesterol alto en la sangre son esenciales. La salud de la mujer no solo afecta a las mujeres de manera individual, sino que también impacta en sus familias y en las comunidades. Al cuidar de la salud y apoyar a nuestras mujeres a nuestro alrededor, estamos construyendo un futuro más saludable y próspero para todos. Unámonos a esta importante causa. Hospital General. El corazón de la salud en México. Hospital General. Hospital General. Hospital General.